Muy buenas gente, soy Doc y estamos en Final Fantasy VII Remake. Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado, que vamos a hacer la... Bueno, pues la parte de la historia que nos toca ahora. Ya había ganas, ya tenía ganas de continuar la... Aunque bueno, no me arrepiento para nada de haber hecho las secundarias, porque aunque a lo mejor a primera parezca un poco tedioso, bueno, hemos visto un poquito el combate, un poquito más en profundidad, y luego hemos visto la escena. Sí, sí. Pero después de la laboración, nos vamos a disfrutar. ¿Slam en el mundo de la Slam? ¿Cómo se ha hecho un calcetel? ¿Tifa? Sí, sí. Me he cansado también. ¿Has siempre? ¿Has siempre? Sí, sí. En este área de trabajo, me voy a gastar dinero. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú miras un poco más de la ciudad? Correcto Es mi waifu, hasta que no se presente a lo mejor Ah, no, es para... Vale, 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 vale Ok, vale, ya está, ya está Pensaba que era otra cosita Ay, coño, joder, ¿sois un normal? Probablemente, ¿no? Pensé que era como una especie de cita o algo, ¿sabéis? Bueno, quien no lo sepa, en el Final Fantasy VII tenías una cita Llegado a un punto Ya, ya lo veréis, no os voy a contar ni cuándo ni por qué, pero... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a la siguiente actitud? Mari, te voy a esperar a la casa en la casa Sí Que mola la niña, ¿no? La siguiente actitud, mañana se ha terminado Ahora, la actitud de la actitud ¿De acuerdo a la actitud de la actitud? ¿De acuerdo a la actitud? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Joder, con la bordería, ¿sabes? A ver, chato, me debes pasta Me pagas y punto No te calientes Games Supongo que hay alguna forma de jugar a los dardos Porque acabo de ver una diana Y yo vi una imagen Joder, hija mía Algo fuerte y amargo, no me apetece nada Algo fuerte y amargo, supongo No sé, a ver, queremos que Cloudy empiece con sus problemas de alcoholemia Ojo, eh, tu machote Vamos a ver A ver No hace falta tantas florituras O sea, me lo pones en un vaso y pista, ¿no? No hace falta que hagas aquí la motiva Y así empezaron mis problemas con la alcoholemia ¿Qué tal? ¿Tienes que me gustan a los clientes? ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? En tal caso, me lo hace Sin ropa, por ejemplo, ¿no? Cuidado, a ver que está rojo Uh, el Cosmo Canyon Canyon Aquí se le he dicho a la bebida o a ella Perfecta, eh Cuidado El Cloud Tirando ficha La música es tan antigua ¿La habéis escuchado? Qué bueno, por favor Mira, ya sí Un montón O sea, casi no me pagáis esta No sé si me ha querido tirar ficha O me estaba intentando convencir En plan de... Haz tiempo, vale O en plan de... Tienes que venir porque si no Tifa la puede pasar putas ¿Sabes? Justo venía a por esto Eh, ¿qué es esto? Ah, Dardos La puntuación máxima Nargin, no sé quién es Vix, Barret, Barret, Jesse Tifa, 9, Dardos Eh, a ver cómo funciona, ¿no? ¿Cómo juegan a los Dardos? ¿Desplaza el cursor del... ¿Cómo? ¿Al sector de tu elección? Vale Pulsa X cuando disminuye el radio Joder Tiene pinta de que esto va a ser una basura Infecta, ¿no? Cuanto más pequeño sea este Más preciosa será tu tirada Si lanzas el Dardo en el momento Ten en cuenta que hay un límite de tiempo Para realizar el movimiento Trata de apuntar a los sectores Que... Bueno Eh... Ya que dicha puntuación se resta La que aparece en la esquina inferior Izquierda... Es que no sé cómo funcionan los Dardos Así que no me entero mucho, ¿eh? Es que no sé a qué se refiere Bueno, da igual Siempre existe el riesgo de fallar Pero tendrás que asumirlo Bueno, vamos a probar Pasamos página A ver Puntuarás muy alto Si consigues acertar Al centro de la diana O a los sectores de puntuación doble En el anillo exterior de la diana O al triple del anillo interior Vale Los pequeñitos Supongo, ¿no? El... Esto Sin embargo Puntuar demasiado alto Podría alejarte de la victoria Si reducen la puntuación De la esquina superior De izquierda Por debajo de cero La jugada se... Es que no entiendo nada De verdad Os lo juro, ¿eh? No sé cómo funciona esto Cuando estés a un tiro De cerrar el marcador Es decir Al alcanzar cero O sea, cero Si obtienes la puntuación necesaria Se iluminará a los sectores De la diana Que podría otorgarte Dicha puntuación Apunta o no de los sectores Es que... Bueno, vamos a probar Y yo qué sé Es que no sé cómo funciona De verdad ¿Veis? Esta imagen Yo ya la había visto Qué guapo, ¿no? Tiene ya agujeritos Simple, 18 Ver tutorial Es que no sé a qué se refiere Ah Diana, 50 Cuando reste, ¿no? En los puntos Se refiere Madre mía Sientes rondas A jugar Ah, y esto es En cuántos dardos Consigo reducir, ¿no? Ah, qué putada, macho Con lo bien que le había hecho La primera ronda, ¿no? Para que no lo sepa Se menea, ¿eh? Quiero decir, a ver No es que yo vaya Muy borracho Si no Tú meneas esto Esto más o menos Que tampoco que sea Súper sencillo Para mí Que no soy muy jugador De mando Ah, vaya Uh Uh, simple ¿Y ahora qué? Siguiente ronda A jugar Y su puta madre No me jodas Ahí voy a puntuar cero Perfecto ¿Con cuántos? Todo motivado Once Eh, vale O sea, mientras menos Mejor, ¿no? Ocho Sería el récord, ¿no? O sea, es lo que hay que Hacer Mejor me espero en la barra A ver A mí me apetece Echarme otra, ¿no? ¿Echamos otra? A ver si la puedo superar Venga, va Let's go Sí, 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 sí La última, ¿eh? Y si no, pues mira F Ya la haré yo por mi cuenta Pero ya os digo yo Que esto lo voy a hacer No sé si ahí logro, ¿eh? Probablemente ya logro de esto Uy, perdón Vale, Diana Perfecto 50 Madre mía No seré yo Ojo de halcón, ¿no? Bueno, su puta madre Está bien, ¿no? Quiero decir Llevo tres Mal Mal, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Ay, ¿por qué se me da tan mal esto? Si esto fuese con ratón Coño Ay, qué mal Tendría que haber apurado muchísimo más Siguiente ronda No sé cuántos llevamos, ¿eh? Pero vamos fatal Ah, joder Nada, nada Esto es una F gigantesca Es que me tendría que haber dedicado profesionalmente a esto, creo Ah, no Bueno, 50 No está mal, ¿no? Que me quedan 15 puntos ¿Dónde tengo que dar? Uh, pues a una de estas Oh, yeah, baby Perfecto ¿Con cuántos? Diez Ah Su puta madre Bueno A ver Estamos muy, muy bien No voy a hacer más, ¿eh? Pero lo haremos Espérate Bueno, voy a intentar la partida perfecta De aquí no me voy hasta que no la haga Ya os digo No sé si hay logro de esto Pero vamos Ya he visto lo del tiempo Ok Puedes ir apurando un poquito más a la segunda Si te escapa la primera Eh Tiene un poquito de chorra aquí, ¿eh? Uh, man Un borracho, ¿eh? Pero bueno, mira De chorra Esta es de chorra, ¿eh? Uy, qué Bueno, 50 también, ¿no? 38 Por el culo del antocho, creo Tiene que ser ¿En serio? No sé con cuántos Pero puta madre, ¿no? Menos no creo que lo haga 8 Puede ser O 9 7 Buah Me coméis los cojones Me coméis los cojones Todos los de aquí De este bar Sois unos mierda O sea, unos mierda Unos mierda seca Me coméis los huevos Por debajo del culo Venga, let's go Hostia, sí Donde pone el ojo Pone el pito Perfecto, perfecto No sé si había más juegos Podría haber mirado, ¿eh? Podría haber mirado La recreativa a lo mejor No parece que está Muy ¿Eh? ¿Un coffee? No le van a esta mierda Hay que pensar que esto Debe ser jodido, ¿no? O sea, porque por muy Por muy bien que tengas tus ideales Estás intentando hacer algo Que perjudique a todo el mundo ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues si es agua No te vengas arriba Me encantan las escenas De ellos dos solos, ¿eh? De verdad Me parece que era una guarrada Bastante fuerte Pues me voy Hasta luego, maricarme Bueno, a ver Mata 50 G de más Tampoco te vengas arriba Hostia No pasa nada, ¿eh? Si no estáis capacitados Necesitáis a gente Pero bueno Joder, macho, el claute, ¿eh? Joder, amigo A ver Te relajas, ¿eh? Entonces, después Voy a probar si puedo jugar A ver si puedo jugar A esta mía, ¿no? Ya está Y si quisiese Espera No me dejaría hacer nada Vale, vamos a por estos Lo que esperad, chavales Porque como no sé Si voy a poder hacer Otra vez Eso Y a lo mejor me deja algún logro Voy a hacer un Una segunda partida Un nuevo archivo Mejor dicho Porque vaya que en esa zona Sea la única forma de De eso, ¿no? De poder hacer Esas misiones O sea, esas Yo qué sé Que pueda jugar a la recreativa Y es la única zona En todo el juego En el que se pueda jugar A la recreativa Cualquier mierda de esta Por el estilo A ver ¿Qué pasa? No, 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 no. O sea, que es militar, ¿no? Es un ex soldado. No sé si lo de los ojos es algo que es habitual, ¿no? O sea, quiero decir que lo saben. En plan, no sé. Con Mercado Muro. Su jefe no se anda con chiquita, te dicen. A ver, vamos a calmarnos, ¿eh? ¿Qué? Por lo general. Inténtalo, si puedes. A ver, ¿qué quieres? Vamos a ver, vamos a hablar. Es que ya ves tú que me van a hacer estos. En los negocios de mi jefe. A mí me la sopla. Buah, te acabo de humillar, pavo, pero bueno. Uh, ¿en serio? ¿Qué está haciendo ese? Ok, se están tomando alguna... algún tipo de droga, pero bueno. Hostia. Ojo, el que me ha apuñalado, el gitano este. Bueno, espera. Ah, pensé que me lo cargaba ya. Vale, pues nada. De vida voy bien. Vamos a hacer la espada segada esta de mierda. ¿Puedo a este? No. Bueno, me lo cargo. Joder, digo, a lo mejor me da tiempo, ¿no? Pero no. Eh... Sí. Supongo. Vamos a hacerlo así. A ver, con las puñaladas, ¿eh? Vale. Me tomo ahora... Ahora sí, ¿eh? Ahora vamos a hacernos... ¿Qué? Potencia de los hechizos. Una de las materias alcanzada el nivel necesario para... Una versión más potente. Ok. Por ejemplo, la materia ignia... Vale, muy bien. Su coste aumenta. Vale, es con la cruceta. Haciendo así. Vale, pura plus. Ok, correcto. Pero a ver, vamos a ver. Sospechoso, ¿eh? Eh... Sí, carga perforante, va. No, audacia, sí. Hombre, audacia es más... Hace bastante más daño, ¿no? Joder, bastante, bastante más. Aprendió bien la lección, ¿eh? Que le contó Tifa. Vale, pues vamos a descansar, ¿no? Tiene pinta. Te debemos una, dice. Vale, por si acaso me voy a pasar aquí. A ver si vende algo nuevo. La musiqueta, ¿eh? De verdad. Bueno, ¿qué? Va como un... Como con delay, ¿no? Cuando haces una acción. Comprar objetos que tienes en oferta. La ultra poción. Unidades 3. Te las compro porque están a... Están baratas, quiero decir. Ya está, ¿no? Eso es lo único que me vendes. Apa. No sé si hay alguna tienda más interesante. Estaba la de armas. Luego estaba este. Pero bueno, sí. Vamos a descansar, supongo. Supongo que no hay nada que tenga que hacer ahora por aquí. ¿En encargos? Digo, a lo mejor hay alguno nuevo. No. Pues venga. ¡Oh! Jessy, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo me has adelantado? Cariñil. Lo de las texturas de las puertas es muy fuerte. La L de novato, de lerdo. Corre. A ver. Bateria roja. Una invocación, coño. A ver. Si no, ¿qué tal? Adivina, adivinanza. Y nos ayuda a este lado, ¿no? Esa es la forma. Pero esto... ...y me dio la pena a la de las demás. ¿No? ¿Eso es una cosa que nos ayuda a los demás? ¿Eso es una cosa de los específicos? ¿Eso es una situación personal? ¿Eso es la situación de la ciudad? ¿Eso es una situación de la ciudad? ¿Eso es una situación de la ciudad-7. Esto es nuevo, no me suena para nada. ¿Ifrid? ¿En serio te dan Ifrid tan pronto? Hostia, de puta madre por mí, quiero decir. A ver. Materias de invocación. Las materias de invocación te permiten pedir ayuda en combate a poderosas bestias conocidas como invocaciones. Estas materias no se pueden engastar en cualquier ranura del arma. Solo en las ranuras de invocación, indicadas en el icono de la derecha del esquema. Ah, vale. La veo. Esa. Correcto. Cuando una invocación acuda a luchar a tu lado, ejecutará temibles ataques contra tus enemigos y permanecerá en el campo de batalla dándote apoyo por el tiempo limitado. Vale. Vale, básicamente te dicen eso, ¿no? De tienes algo que hacer, hazlo ya o... O comete un pene. Vale. Voy a mirar de aquí nada, porque esto tardaremos un poquito. Mejoras del arma, no tengo nada tampoco. Y de materias, vale, sí que tengo. Con Claude. Vale. Aquí. Ifrid. Un coloso ardiente. Comenta los atributos en el tren de combate. La invocación de Ifrid cuenta con ataques muy poderosos de elemento fuego. Su habilidad definitiva, fuego infernal, es un arrasador... ¿Cómo? Sí, ataque mágico de dicho elemento. Perfecto. Me mejora casi todo. ¿De aquí podría quitarme alguna cosita a lo mejor? No, porque tengo la decoración, ígnea, eléctrica, materia de análisis que me gusta... Vale. Me voy a mantener así, ¿eh? De momento. Sí. Interactuamos, supongo. Correcto. ¡Ay! Joder. ¿Por qué siempre está en este juego la opción de no primero? Yo sí mola, ¿eh? O sea... Como personaje está muy curioso. Mola porque les han dado como una personalidad que antes no tenían. Antes eran irrelevantes estos personajes. O sea, no les importaba a nadie. Una paloma... No apagues el sistema. Vale. Hogar. Pobre hogar. Hemos terminado ya el episodio 3, entonces. Empezamos con el 2. O sea, con el... Joder. Cuenta atrás, ¿sabes? Empezamos con el 4 ya. Bien. Supongo. Esto es totalmente nuevo, ¿eh? Ni si una medianoche. O sea, ¿sabes? No. 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 Y... Creo que realmente es muy dulce, pero... ...es que no hay niña de mis padres. ¿Habla compartir la familia? ¿Está fumado? ¿No tengo padres? No hay niña. ¡Vamos con todos! ¡Vamos con la enfermedad de los padres! Espero que os gusten las conversaciones incómodas. O sea, que realmente vamos... ...vamos a ver a sus padres y ya está. ¿Cómo tenemos la espada sacada? Es como una nueva misión de... ¿Te oigo? Ah, vale. Ah, vale. ¿Correcto? ¿Y a dónde quiere llegar? Quiero decir... Amiga. Vamos a robar. Pues vamos. ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¿Es el L1? ¡Ataca a distancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pero... ...Gran no hay, no hay problema. ¡No! ¡¿No hay bicicleta?! ¡No hay bicicleta! ¡No hay bicicleta! ¡Pues vamos a hacer la bicicleta! ¡Pues vas con la bicicleta! ¡Vamos! 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 ¡Tanos! ¡Vamos! ¡Nos amores! ¿Cuál era ataque a distancia? L1 Es que no sé lo de ataque A ver, chato Menuda calentada, ¿sabes? Se ha pegado la colega Espérate, va para allí ¿Puedo? Vale Uy, perdón Vamos a ver, porque esto... Vale, ok Hostia Uy Vale Van tirando explosivos No sé si lo veis o como aquí Vale, uno menos Vamos a por el otro ¿Qué hace? El control es un poco mierder, ¿eh? No voy a mentir Bueno, a ver, señora Quiero decir Es lo que hay, ¿no? Estamos en una moto, yo qué sé Cuéntale tus mierdas a otra persona ¿Qué es esto? Colones Vale Lo de ataque a distancia es un poco fake, ¿no? Yo le doy al turbo porque quiero irme Pero vamos, volando de aquí Ya en su día no me gustaba la misión de la moto Lo digo de verdad Creo que soy de las pocas personas que no le molaba Hostia, ¿y este señor? ¿Qué hace? Bueno, no me estoy enterando de nada Porque no estoy leyendo nada Uy, qué guapo eso, ¿no? Vale, ese va a tirar explosivos Vale, este era un soldado normal No sé por qué pensaba que era un soldado Más pro, ¿sabéis? Y que lo digas, dice la otra Ojo, cuidado A ver, no te pases, Clau Que se va a caer la pobre chavala, coño Nuestro romántico paseo llega a su fin, dice Uy, perdón Ahora viene otro, ¿no? Vale, esto no me ha servido de nada Esto que he hecho Vale, y ahora por último Joder, qué pesados, ¿no? Parece que no acaba nunca esto Míralo Es que el turbo también es un poco mierda, hermano Se supone que tengo el turbo activado, pero vamos Ojo, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, que viene el gordo ¿Qué hace? Hostia, qué colegui este Un soldado ¿Y por qué? ¿Qué habla? La madre que lo marea, ¿no? Un rival a mi altura, dice Por ni puta idea Como lo pillo, lo reviento O sea No sé qué coño ha hecho No te vayas, no Monino Hijo puta, ¿sabes? Vale Por suerte tenemos El tajo giratorio Y ahora cuando pillemos otra vez Oh Qué puta madre Qué cabrón A ver De daño no nos va a matar Supongo Supongo, ¿eh? No tengo ni idea Si nos puede matar, quiero decir Uf Vaya Vaya leche Lo que pasa es que como no esquive una Creo que es mejor hacer así, ¿no? Me pongo aquí cuando vaya a hacer el ataque ¿Dónde está? ¡El mono! ¡Gilipollas, dice! ¿Qué es lo que está haciendo, eh? El payaso este Míralo El duoputa El mono de feria ¿Quieres bajar? Qué quieto, coño Qué pesado que eres, ¿no? Míralo Te has pasado de frenada, ¿eh, colega? Espérate Porque ahora nos va a meter alguna mierda Rayitos Por el culo otra vez, ¿no? Mierda, ese me lo comí Joder No, si al final nos va a dar caña ¿Sabes? En el mongolo Pues si ya tomas por el culo Qué pesado, ¿no? Uf No es difícil Pero es cancino, ¿eh? Joder 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 No sé en qué momento a alguien le pareció divertido Hacer la pelea de motos A todo gas A ver chaval, te has venido muy arriba creo El pollo este Ojo eh Amigo dice, sabes A ver, esto es paja Totalmente, pero no ha estado mal Bueno ya está bien, ¿no? De motito No sé si esta es la misión que la han sustituido por la otra de moto que hay Eso digo yo que es Ame Más que aprobado dice En serio, han tenido que poner esa imagen A ver De verdad que vaya pava eh Tiene un tiro ahí afloja, ¿sabes? Que desconcierta un montón la colega A ver, se nota que es plan coña, ¿no? Muy guapo, muy guapo Me ha gustado muchísimo este La pelea en sí de moto no Pero todo el rollete este sí Con el pavo ese y demás Paja, pero me ha gustado ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? ¿Nakami suka suka no hams? Ok, ok ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Ok Guardado Vale, no sé hasta qué punto seguiremos Porque ya llevamos 40 minutos Pensad que llevábamos menos Se me ha hecho muy rápida la cuesta esta, ¿eh? De la moto No Me da bastante igual Pero vamos No sé por qué tengo que hacerlo yo Somos varios en el equipo, ¿sabes? Qué fuerte estás, dice ¿Creéis que si vamos por aquí habrá algo? Nada Correcto, correcto Sector 7 Área residencial Todo mola, ¿no? Hostia, sus padres trabajan para Shinra Vale, bien, ¿no? No sé Acompaña a Jessie ¿Tú por qué te paras? Se entretiene con los gatos Te está haciendo el duro, sí Seguramente A ver A poco creo que sea muy difícil Voy a probar No sé si me dejarán, ¿eh? Pero voy a probar ¿Qué? A mí me encanta perderme, ¿eh? Los putos juegos, ya os lo digo Ah, supongo que por aquí siquiera me dejarán Ok Pero Lo típico, algún ítem ¿No? No creo que pueda jugar, ¿no? O sí No Hubiese molado, ¿eh? Hubiese sido un puntazo Yo soy muy Yo soy de esos De esos de que los juegos se pierden Porque va dando vueltas por todas partes Va por donde no debería de ir A veces me puedo saltar Como me pasó, ¿no? Con la de esto Que no sé qué pasó en ese momento Porque, bueno Quería probar Ir en otra dirección Me flipa lo de las runas Lo de las materias engarzadas en En la espada Y que se vea, ¿sabes? Que sea algo visual Es algo que me flipan los videojuegos Cuando el hub o... No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 A ver si nos deja explorar Vale ¿Voy a probar en la otra dirección o qué? A ver si me deja Supongo que no me dejará, ¿eh? Pero quiero probar Vale Vale Y aquí ya se acaba De hecho Ahí hay soldados, ¿eh? Vale Vale Ok Eso es Es el reactor ya, ¿no? ¿O no? Sí Qué cuidado está el puto juego, de verdad Es que no me sorprende Que tengan que hacerlo en partes ¿El qué? ¿El qué? Ah, ya que estoy aquí Me podrían haber invitado, ¿no? Yo qué sé A ver, que no pasa nada O sea Me han pagado Entre comillas por ella, ¿no? Hostia La señal será bastante obvia Hola ¿Y por qué los gatos saben esto? Les dan de comer hasta ahora Siempre O algo así Cumple el encargo de Jesse Joder, macho Claro Supongo que tengo que entrar Por aquí, ¿no? ¿No creéis que tiene demasiado metal Como para no hacer ruido? Supongo que tendremos que hacer caso, ¿no? Bueno Si dejó caer mi espada aquí, por ejemplo Se entera hasta tu vecino de al lado Hostia ¿Qué cojones? Qué fuerte, ¿no? A ver Son documentos No los puedo leer Por curiosidad Dale, coño Clau Pues tu padre se está A ver Me quedan dos telediaria, ¿no? Ah, mira, ahí tiene la tarjeta Pensé que estaría por esa mesa Siempre el encargo de Jesse La leo Porque soy así de cotilla Gol Sauter, dice Como atre Mentirosa Bueno, supongo que esto es de hace un montón de años ¿No? Raspberry Como la princesa Porque estaba en el suelo eso ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿En qué momento ha podido propiciar Que se cayase esa carta? Pues las ventanas estaban cerradas, ¿no? Me ha parecido bien Pobre hombre ¿A poco hacía falta cerrarlo? O sea, al menos haciendo ese ruido Quiero decir ¡Vuelcome! Nos vamos Vale Ya está, ¿no? Tal cual No quiero hacer más ruido de la cuenta Ah, ok, por aquí Digo, ¿qué hago? Me quedo en la misma zona Pero no Ya está No voy a formar un par de la... Hora ¿Por qué no ha llegado a la noticia? ¿No está contigo en el barco? ¿Vamos a la noticia Realmente, ¿no? ¿Y para que te da una buena nota? Uh, sí Ahm... ¡Hahm! ¡Mi robots! ¡Y para que te lo pierdas! ¿Estás oído? No, no estaba en la noche. Uedji quiere comer pizza. ¡Vamos a la mañana! Uedji, ¿me falta? ¡No hay dos! ¡Uedji! ¡Pizza es el lugar de la guerra! ¡Pero si toque, no hay la piel y el cuerpo. Seguro que usar el motor de la explosión de lucha. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Puedo hacer nada? ¡Ahora! Aquí es la primera. Aquí se puede entrar en el hogar de la nana-6. ¡Vamos! Como que sola A ver, tampoco era tan difícil la palabra, quiero decir ¿Puedes comer pizza? Es tontísimo Lutl, ¡puedes! Cuando tú está en el centro, ¿verdad? Sí, sí, ¡hazul, Vix! Si se ha llegado el avión, todos pueden descargar la escena de la escena de la escena de la escena. ¡Puedes ganar un poco de tiempo! ¡Es una fuerza de fuerza de los soldados! Bueno, a ver, tengo un plan, los planes nunca salen bien, pero bueno. Bueno, vamos a ir a la cifra de la cifra. ¿Vamos a terminar esto? Envenenamiento por Mako. Ah, ¿no es una cosa que no hay hoy? No, no, le voy a decir. ¿Qué? Jussi siempre ha sido una persona que trabajó en el gordo. Se ha ganado el gordo. Mi padre también ha sido un gran orgullo. Por lo tanto, después de la escuela... ... el gordo se ha caído. ¡Es un peligro! Además, se ha caído un lugar malo, y se ha caído en el barrio cerca de un par de dos días. Por eso, se ha descubierto aquí. Es ese tipo. Vale, pues chavales, dicho esto lo vamos a dejar por aquí. La verdad que hace un capítulo un poquito, o sea, como a mí me gusta, ¿no? O sea, mucha acción al principio y de golpe súper de relax para disfrutarlo, ¿no? En plan de... Lo que me está gustando mucho de este remake es que estamos conociendo mejor a los personajes. Jesse, sin más, era un personaje de mierda que importaba nada, cero. Tendría muy poco diálogo y, bueno, aquí lo estamos conociendo y, joder, me cae muy bien, de verdad. O sea, es un personaje que es muy... No sé si sería malo simpático, gracioso, porque no sería la palabra correcta, pero bueno, que es muy agradable. Así que nada, chavales, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.